¡Hey! ¿Qué pedo gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Y este video es solamente para anunciarles Que estoy de regreso Así es gente, voy a volver a subir videos Se vienen de nuevo Los gameplays, ¿no? Mitos y mentiras de Red Dead Redemption Vamos a ver qué tal, porque desde el año pasado Literalmente no es un chiste, cabrón Desde el año pasado que no subo nada De videos, entonces Me he perdido de muchas, muchas cosas Por eso quiero de nuevo ya estar de regreso Se vienen los vlogs De hecho, mañana gente ¿Hoy qué es? Hoy es miércoles, güey Mañana jueves Van a tener el primer video De la modificación del mini que les vamos a hacer Vamos a tener una serie de videos con el mini Cambiando llantas, cambiando rines Cambiando calipers, pintando los calipers Hiperventilando los discos Y tal vez si le mandemos a poner unas letritas ahí Y después si les gusta mucho eso Pues veamos qué pedo Le metemos el escape, le cambiamos el grab O sea, vamos a tunear ese mini Voy a traerles cosas Y tenemos realities muy buenos, gente Les tengo que explicar Pasaron muchas cosas este tiempo que no estuve Pasaron muchas cosas Y tuve que estabilizar algunas cosas Cosas buenas, cosas malas, cosas de la vida Entonces, ya que ahora estoy ya por fin Como en todo lo que tenía que estar estable Ya se estabilizó Yo puedo regresar aquí en YouTube Para seguir haciéndoles videos aquí De hobby, ¿no? Como siempre lo hago Y les digo, tenemos muchas, muchas cosas Que presentarles Le hemos estado haciendo PCs A youtubers, a influencers A streamers famosos, ¿no? Que sus PCs están increíbles Que a la gente le ha gustado Que toda la gente está esperando Ver cómo estuvieron esas compus Le hicimos la PC a Ari Gameplays ¿No? Que fue una PC muy, muy cabrona Como se veía Entonces tenemos todo el reality Cómo se hizo la PC de Ari Gameplays Qué le pareció a ella Las piezas que tiene Por qué Cómo se hizo el pintado Todo eso A mi compadre Wherever Tomorrow Gabo También le hicimos su PC Para streamear Estuvo muy buena La PC que le hicimos Pinche PC Era increíble Del amor Entonces también tengo ahí Reacciones con Gabo Fuimos a su casa A dejarle la PC Para que la probara Y todo eso Le hicimos la PC a Juan Que es una PC De modding De Iron Man Donde cuando prende la PC Se prenden los ojos de Iron Man Y el reactor que trae O sea Hemos hecho un chingo de PCs Ahorita cuando estoy grabando Este video Le estamos haciendo la PC A otra streamer Muy famosa de Twitch Se viene otra YouTube O sea Se vienen varios Que de verdad Tienen que ver Todas esta serie de realities Entonces Eso es lo que se viene Al canal de YouTube Se vienen las PCs De Air Gameplays La de Wherever Tomorrow La de Juan Guarnizo La de estos otros Que no les puedo decir Hasta que no tenga presentadas Las computadoras Con ustedes Entonces Tal en PC Sigue muy duro Y de hecho Ya tenemos oficinas propias Aquí en la ciudad de México Colonia del Valle Tenemos nuestras oficinas Para que vayan Y visiten Y coticen su PC Y si tienen sus papás Desconfianza O algo Pues van ahí A las oficinas Nos conocen Y ven que no Que pues no es nada De ese tipo de estilo Es un negocio Que es a futuro O sea Planeo que tal En PC Neta sea super futuro Y este Y que no pase nada malo ¿No? Entonces Tenemos oficinas Se vienen cosas muy duras Les digo Con el modding Del Mini Cooper Y aparte Se vienen los gameplays Se vienen de nuevo Con boys Gente Con boys De Forza Es más De crew Me ha estado encantando Tanto de crew Que voy a meter Con boys Por la carretera Aunque sea yo solo Pero para que admiren Las motos ¿Qué les parecería Si metemos también motos? Porque el hecho De que de crew Tenga motos Tan cabronas Tienen Ducatis Tienen Kawasaki Tienen este ¿Cómo se llama? Tienen unas BMW Que se me olvidó el nombre Que suena tan rico O sea Yo creo que sería Muy buena opción No solamente hablar de autos También de motos Y de ver Cómo se tunean Esas motos En el juego Cómo se escuchan Las motos O sea Creo que es una gran opción Para subir Ya que a todos A todos nos gusta esto Digo La mayoría de mis espectadores Son hombres Aunque también mujeres Gamers Y otras que no sean gamers Aunque ven los vlogs Muchas gracias a todos Pero la mayoría son hombres Entonces También las mujeres Pero la mayoría de los hombres Nos gusta que Los autos No sé El deporte El fútbol En este caso Que somos mexicanos ¿No? Y los videojuegos ¿No? Entonces Todo esto está en el canal Los vlogs Todo lo demás Entonces yo creo Que se viene Muy buen contenido Gracias por seguir Apoyándome Gente Siganme en mis redes sociales En instagram Talent-mx Para que cuando haga una historia Sepan ustedes En dónde estoy Etcétera Ay cabrón Ya me cansé el brazo Este Síganme también Síganme en twitter Síganme en twitter Sigan las redes De talent-pc Todo lo demás Pero pues se vienen las cosas Se siente bien Se siente bien Estar de regreso Se siente bien Volver a tratar De hacer todo esto Entonces Espero contar con su apoyo Gente Y sigo haciendo directos En twitch Todas las noches Sigo haciendo directos En twitch Así que los espero Ahí twitch.tv Diagonal Talent-mx Porque sigo haciendo Desde el Que ahora eso es más Como lo principal Para mí Desde las 7 de la noche Casi siempre Desde las 7 de la noche Hasta las 2 de la mañana Estamos ahí en twitch Reaccionando Jugando Estoy jugando apex Que está durísimo Así que Vétanse Todo regresa a la normalidad Gente Espero de verdad Ahora sí Espero me hayan extrañado Y espero el contenido Que están por ver Sobre todo el video De mañana Del mini cooper Les guste Y pues que me sigan apoyando Como siempre lo han hecho Porque gracias a ustedes Llegué al millón de suscriptores Gracias a ustedes He conseguido muchas de las cosas Que he conseguido Con Talent-PC Y con otras cosas Y pues Ya quiero de nuevo Regresar Para estar con ustedes Gracias por ver el video Así sin editar Sin música ni nada Así como está Lo subo a youtube Para que vean Que he regresado Y que esto es real bro Esto es real bro No sé si hacer videos diarios o no Pero se vienen gameplays Tuning Vlogs Las peces de los youtubers famosos Uff Se viene bueno Se viene bueno gente Entonces ¡Los vemos!